La mañana de este martes, locatarios del mercado de abastos llegaron para abrir sus puestos y de manera violenta quitaron las vallas que se encontraban en ese lugar y que servían para controlar el flujo de personas y vehículos. Además, quitaron los filtros sanitizantes que las autoridades habían instalado en varios puntos. Apenas la noche anterior, el dirigente de la Unión Campesina Democrática, Hugo Jarquín, dijo que los filtros sanitizantes se quedarían de manera permanente en donde habían sido instalados por las autoridades. Pero eso sí, queremos invitar a todos nuestros amigas y amigos, público consumidor, que van a estar los filtros de prevención que nos hizo el favor el Secretario de Seguridad Pública y la Policía Municipal de dejarlos permanentemente hasta que se baje el índice de contagio de los pocos o muchos que se han contagiado en el mercado de abastos. Entonces, lo recomendamos que traigan su cubrebocas a todas y todos, los que vengan a vender y los que vengan a comprar. No debe de haber ni una sola persona sin cubrebocas en el área del mercado de abastos. Con estas acciones, de nada servirá la sanitización que se hizo en los últimos días y el riesgo de contagio seguirá siendo elevado, pues el personal de salud y de seguridad se retiró de ese lugar y los nueve filtros que se habían instalado también fueron quitados, dejando a su suerte a locatarios y clientes de la central y del mercado de abastos. Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo.